Bueno, ya estamos en el segundo bloque, acaba de estar en el primer bloque María José Mentana, una artista formidable, gracias a Dios se va de gira, pero a mostrar nuestra música, que eso es lo que nos interesa. Nos regaló Tu y la Luz de un Fósforo, dos clásicos de ella, como son tantos otros, y tantos discos que ha grabado María, con la orquesta de Piro, con la orquesta de Juan de Dios Filiberto y tantos otros arregladores. Entre ellos me di el gusto alguna vez de arreglar algunos temas de María. Pero ahora estamos en el segundo bloque, y de paso está bueno decirle a la gente que al 4247-7374 o al 49518847 se pueden comunicar los músicos, aquella gente que quiere enterarse de dónde están los shows, qué días, las fechas, los horarios, y esto de combinarnos con gente y juntarnos, el sumarse, como dice nuestra vía de email, www.soymusico.ws, ahí es un sitio de músicos donde muchos aparecen en nuestros programas. Los artistas que van a escuchar ahora aparecieron desde ese sitio, y desde ese sitio vamos a tener muchos artistas más. Así que se comunican a los teléfonos o a nuestra vía de email, que es sumate.vamostango.com.ar Ahí nos escriben o directamente nos pueden mandar los temas, porque pueden mandar audio y podemos escucharlos ahí. En nuestra convocatoria, obviamente, del 29, también directamente se pueden allegar y ser parte del show. El elenco de Amostango completo va a estar actuando aquí, y más los que vengan a la convocatoria. También invitarlos todos los martes en Avellaneda, de quienes habla el show y la pareja Analia Varela, Sebastián Troche, y cantantes invitados. A partir de 21 a 30, la entrada es libre y gratuita. Esto es Avenida Mitre y 25 de mayo. Y bueno, hay una fecha muy importante para nosotros, los que vivimos en zona sur, pero puede ir cualquiera porque también es libre y gratuito. El 27 de junio, en el Teatro Hugo El Carril, un teatro hermosísimo que hace mucho tiempo no se utiliza, que está debajo de la Municipalidad de Lanús. Ahí va a estar el show de Vamos Tango, con uno o dos invitados también, pero Yasmín Ventura, quien les habla, Moni López, la pareja Analia Varela, Sebastián Troche, Jorge Bruzos. Tenemos la colaboración, obviamente, en todo, desde el sonido hasta la producción de Horacio Venegas y todo lo que tiene que ver con Vamos Tango, va a hacer un show con toda una puesta en escena muy interesante para que la gente pueda irlo. Esto es importante, a ver, un espectáculo, un teatro como el que he dicho, gratuitamente. Así que, bueno, eso va a ser para el 27 de junio. En este segundo bloque vamos a ver al dúo Fawaz González. Nos van a dar una versión del libertango de Piazzolla en guitarra y flauta. Y luego la pareja Analia Varela y Sebastián Troche nos regalan un clásico de Pugliese, se podría decir. En este caso, en Arreglos de Forever Tango, la Yumba. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!